Hola, bienvenida desde el estadio Old Trafford, en la ciudad de Manchester. Queridos amigos, les habla Mariano Kloss. Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro. Hola Mariano, ¿qué tal? Felices de ver un gran partido. Un saludo para todos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Llega al fondo, a ver si saca al centro. Saca lejos la pelota de su arco. Bien por la defensa. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si todavía se estuvieran midiendo. Abre muy bien la defensa con este pase. Es ir, Eugenio. Allí está el gol, amigos. Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. El partido está 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. Esto es Sánchez de Banda. Sánchez de Banda. Pase largo al hueco. Gran pase a través de la defensa. La juega larga, cerquita del córner. Sánchez de Banda. Saca el balón y aleja el peligro. Aleja el peligro por el momento. Hace largo por arriba de todos. No pudo salir a tiempo. Fuera de juego. ¡Fuera de juego! Es un pase que rompe la defensa. Final del primer tiempo, señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en esa primera mitad. Y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte. Y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. La diferencia solamente de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. La juego profunda. Lindo pase. A ver qué hace. Es un fierrazo descomunal. Maneja bien la pelota Pero le está faltando profundidad El arquero la manda lejos Sigue manejando la pelota Fuera del área Intenta un pase al vacío Qué bien se le marcó Para recibirla por afuera La manda hacia adentro Es un pase que rompe la defensa Me parece que la quiere enganchar Para adentro Ahí se va, tiene una gran chance Ahí está, viene Buen despeje Estuvo rápido Y atenta Están a segundo de quedarse con el triunfo Agónico final Juega la pelota y la pica Que alguien les avise a estos muchachos Que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha Se les va a terminar el tiempo Tienen que intentar otra cosa Generar aunque sea una última llegada Que pueda terminar en gol Saca la pelota bien El árbitro hace sonar su silbato Final ¡Venga! ¡Venga!